. Yo estaba tan segura que esta idea iba a generar ese entusiasmo porque cuando lo vi, cuando me trajeron el proyecto, yo ni sabía que existía esto que se llama Isla de Marchi y que no está en el Delta del Paraná, está acá. Vamos a transferir esta propiedad a la ANSES, para ser la punta de lanza para hacer este maravilloso proyecto de polo cinematográfico y de contenidos audiovisuales en la Isla de Marchi. También la necesidad de construir una arena en la ciudad que también esté allí y la comunicación que a mí se me ocurre debe ser desde la autopista con dos puentes a la Isla de Marchi, uno que estoy sugiriendo, ya me estoy convirtiendo. No puedo con mi vocación de arquitecta, bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario, bueno, yo no puedo, amo construir, debo tener, ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver, yo tengo pasión por ver las cosas, por hacer, por trabajar y por verlas muy rápido. Ahora sí me gustaría, porque esto sí, lo siento muy adentro, el tema del polo audiovisual, eso es, Isla de Marchi, la idea es entonces que se representa a la República Argentina donde ese edificio emblemático va a ser la República Argentina y que va a tener los colores celestes y blancos. Para que todos ustedes tengan una idea, yo se los voy a comparar, tal vez muchos no lo conozcan, pero esto de la Isla de Marchi tiene la magnitud del Central Park de Nueva York. Y la torre, creemos, se convertirá en el símbolo de la ciudad de Buenos Aires, de nuestra capital, de la ciudad de todos los argentinos. También va a ser la torre más alta de Latinoamérica. Ahí tenemos también un gráfico donde tenemos distintos edificios y tenemos que el polo audiovisual en su máxima va a tener 335 metros. Solo superado por lo que estoy viendo acá, el Empire y... ¿o es el Chrysler este, el Empire? El Empire, ¿no? Y el Chrysler, ¿no? El Chrysler y el Empire, solamente superados, bueno, no importa. El otro va a estar más lindo porque está en Buenos Aires, así que no hay problema. Miren lo que es la imagen y lo que es la arena, ¿la ven ahí? Esa cosa que parece una escarapela a la bandera argentina, esa va a ser la arena. O sea, donde va a haber espectáculos de toda índole. O sea, que imagínense ustedes todo eso iluminado de noche y con la gente mirando el espectáculo, no solamente que se va a desarrollar adentro, sino el espectáculo que va a ser mirar el río desde ahí de noche. Realmente tengo tantas ilusiones de verlo, ojalá, Dios me dé vida para poder verlo terminado. No puedo con mi vocación de arquitecta, bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario, bueno, yo no puedo, amo construir, debo tener, ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver, yo tengo pasión por ver las cosas, por hacer, por trabajar y por verlas muy rápido. Gracias. Gracias.